Ok, ok, ok chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso como pueden ver en el titulo Estamos en el survival mod de Yandere Simulator Y porque me salen gallos, me salen gallos cada vez que hablo Que me esta pasando, que estoy cambiando de voz o que rayos Pero bueno chicos, pueden sentir la musica, pueden sentir aqui, miren el fondo El fondo, con una musica epica Porque es el survival mod que jugamos hace muchisimo tiempo, el año pasado lo jugamos Increible mod de Pikachu, que van a tener aqui en la descripcion el mod Porque en serio, este survival mod me costo muchisimo intentar Porque no se podia pasar, creo al parecer hace la vez que lo jugue Solamente salian y salian nemesis Entonces tienes que aguantar el maximo de tiempo posible Mientras van apareciendo cada vez mas nemesis Por cada segundo van apareciendo mas y mas nemesis Y se van multiplicando, tienes que ir escapando y esconderte de todas las nemesis Ese es el epico survival mod chicos Asi que le vamos a poner a start Miren, tiene como diferente todo A ver, esperate, esperate, no, no, no Ah, ok, estos son los controles Start, lenguaje, eh, lenguaje Puedo poner, puedo ir a lenguaje Ok, vamos a ver si puedo poner, no, esta en ingles o en francés Obviamente lo vamos a dejar en ingles Porque francés, no tengo idea de francés chicos Lo lamento, asi que vamos a darle a start Ok, vamos, estoy muy preparado Aqui esta nemesis chan, esta cargando Nemesis es quien tenemos que evitar Tenemos que escapar porque nemesis nos quiere matar por todas partes Ok, ok Aparecemos aqui en la escuela Con una cancion muy extraña Rank E Tiempo 9 segundos 0 nemesis vivas Que es eso? Que carajos es esto chicos? Osea, no puedo traspasar el... La lava? Esto es lava? En serio, no puedo salir de la escuela? No puedo escapar? No, que voy a hacer chicos? Que voy a hacer? Muy bien, hay una nemesis Ojo, hay una nemesis Oh, ahora hay dos nemesis Cada 10 segundos van apareciendo mas nemesis chicos Asi que hay que tener muchisimo cuidado No, espero no encontrarme con alguna nemesis tan rapido Espero no perder tan rapido No lo se chicos, pero en los comentarios Osea, bueno, en la descripcion Les voy a dejar el mod Por si ustedes quieren jugarlo Y quieren retarme A ver si ustedes consiguen Eh... Aguantar mas nemesis Esperate, voy a bajar el volumen a esto Que esta muy, muy alto Esta muy alto Me asusto mucho Me asusta mucho esta cancion Cuidado, que no aparezca Tengo que estar siempre atento a todo Para que no aparezca nemesis Entonces, la idea es Oh, oh La cancion No, no, no Hay una nemesis Corre Lego Corre por tu vida Corre por tu vida Bueno, eh... Ahora van 6 nemesis Tan rapido Ya llevo un minuto A ver cuanto pueden hacer ustedes Cuantos minutos pueden hacer El mod lo van a tener en la descripcion Y luego me ponen en los comentarios Si aguantaron mas que yo O no Porque espero aguantar bastante Ah, no se pueden abrir las puertas No, allá viene una nemesis Allá viene, viene a por mi Viene a por mi Cuidado, cuidado, cuidado Que puede estar por... Por aca no esta, no esta Uff, uff Chicos No me pueden arrinconar Estoy en un mal lugar, verdad Estoy en un mal lugar Creo que arriba seria buena opcion Para... Ay, que no venga por aca arriba Por favor Ay, que hay una nemesis por alla Hay 9 nemesis chicos Hay que tener muchisimo cu... Ay no, hay otra por alla Que no me vean No Acaba de salir una por alla No No Oh dios mio Oh dios mio chicos Estoy muy asustado Espérate Ah, si puedo abrir las puertas Si, pensé que no se pudieran abrir las puertas Aquí arriba no hay nemesis Eso es lo bueno Que no hay nemesis aquí arriba Esta la maquina Como pueden ver La maquina para desmembrar a las chicas Pero... Eh, espérate Ojalá que no aparezcan nemesis por aca Y esa cosa verde que es Oh Que es eso No, tengo que ir a la fuente Tengo que bajar Quiero ver Que es esa cosa verde Ay no, no Ahí viene una nemesis Y este muro Muro de lava No, hay otra nemesis por alla Hay dos Tengo dos nemesis ahora Y creo que caminan mas rap No, 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 no Corre, 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 corre por tu vida Dego Corre por tu vida Corre por tu vida Corre, 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 corre No, 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 no Ay no Hay tres nemesis Hay tres Ah Ah no Tengo que seguir bajando Tengo que seguir bajando ¿Verdad? No No Hay 14 Hay 14 Ok Es que quiero ir a la fuente No, 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 no Quiero ir a la fuente Para saber que es eso Que quizás me de vida o algo What the fuck Que carajos es esto Chicos Aquí está arriba el chan Y las nemesis que me están Es Pikachu Es Pikachu Esa es la foto de Pikachu Estas creo que son fotos de youtubers O algo Miren A ese también lo habíamos visto Pero no, no Y me falta la respiración No entiendo por qué No estoy respirando bien O que carajos Es que me pongo nervioso Con tantas nemesis Que aparecen ahí 17 nemesis No Tengo que aguantar Al menos 100 nemesis Creo que antes había aguantado Como unas 100 nemesis Así que vamos a correr Chicos Vamos allá Vamos Cuidado Cuidado Que no aparezca una nemesis Por acá arriba Espero que no Chicos Esperemos que no Esto se me está buggeando Ok Allá hay una nemesis Pero no se ven muchas En un momento me arrinconaron Todas que no aparezca una nemesis En frente Ok Ok Perfecto Uf Uf Están las dos nemesis allá Ya van 5 minutos Llevo 3 minutos y 45 Así que he aguantado Algo Pensé que iba a morir Más rápido Pero no chicos Yo estoy muy pero muy atento O sea Podré llegar a 100 nemesis Apenas van 20 Y ya vamos 5 minutos 3, 4 minutos Vamos Y van 20 nemesis O sea Tendría que aguantar Unos 15 minutos O más Creo que mucho más de 15 minutos Para que aparezcan 100 nemesis Así que hay que tener mucho cuidado Ahí hay una nemesis Nos viene subiendo otra por allá Esperemos que no aparezca Una nemesis por este lado Aunque si me voy para No Ya me están arrinconando Tengo que escapar chicos Tengo que bajar Aunque puede que encontremos Ay no 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 Ahí viene otra por allá ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Ay no Ay no Ay no Perfecto 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 No 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 Por favor Que no vengan más por acá Que no vengan más por acá Chicos Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Corre Diego Corre Ok perfecto No hay No hay nada No hay nada Voy a seguir corriendo por acá Para hacer más tiempo Porque no sé No sé si son automatizadas Si automáticamente te están siguiendo Todo el rato O solamente si te ven Te empiezan a seguir Porque por ahora No veo más nemesis Podría esconderme en algún lugar Ahí ya se está laggeando esto Porque hay casi 30 nemesis Vamos chicos Que puedo llegar a las 100 nemesis Puedo aguantar 100 nemesis Yo creo que si podemos aguantar Vamos a ir a la fuente ahora Para revisar todo Porque eh Sale Salen cosas verdes dentro de esto Y hay otras cosas rojas Que no sé si Si me harán mal O no sé si tendrá que ver con el mod Pero Estoy muy asustado chicos Rivalchan por favor Ayúdame Rivalchan Amame Por favor salúdame Dame suerte Dame suerte Rivalchan Porque atrás tuyo Viene otra nemesis Ok Viene una nemesis por allá chicos Hay que estar muy pero muy atentos Ya van 5 minutos 30 nemesis O sea Que en 10 minutos Tendría 60 nemesis Y en 15 minutos Tendría 90 O sea En 15 minutos Alrededor Tendría ya 100 nemesis Pero miren No Por favor Que acá no me aparezca ninguna nemesis Porque miren Está plagado de nemesis aquí No Vienen todas por allá Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Ok Tengo que subir Tengo que subir Creo que están todas acá abajo Vi como unas 30 nemesis aquí No Unas 10 No 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 Uf 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 Dios Casi me atrapa Casi me atrapa esa Ay no 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 Ok Están todas abajo Creo que me siguen lentamente Porque yo estaba abajo Y de repente aparecieron como 10 nemesis Y van 34 ahora 34 nemesis vivas En toda la escuela Me estoy cansando chicos Ya me estoy cansando de tanto esconderme No No puede ser A ver si me No No Si me río Voy a llamar la atención No tengo que reírme Quizás pueda andar Aquí agachada Vamos No me pueden encontrar la nemesis Camuflaje perfecto Agachado así La nemesis no me atrapan Van 36 nemesis Yo sé que puedo llegar a 100 nemesis chicos Esto va a ser muy pero muy posible Si llego a 100 nemesis Voy a llegar a 2 millones de suscriptores Antes de que termine el año Yo sé que si se puede Miren Se fue la nemesis para abajo Quiere decir que si me agacho No me van a descubrir la nemesis Perfecto chicos Perfecto Puedo aguantar Puedo aguantar Porque así no me ven la nemesis Si voy agachado Creo que no me ven así La música de tensión Van 7 minutos Van 7 minutos Y he aguantado muchísimo He aguantado muchísimo chicos Oh oh chicos Acaba de llegar la nemesis Número 50 Hay 50 nemesis ahora mismo Por favor que no me vea Que esta nemesis se baje Que no me vea Por favor que no me vea 50 nemesis 51 nemesis ahora Y esa no me vio Perfecto No Si me vio Si me vio Corre 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 No Si me veo una Parece que me ven todas Así que corre Diego Corre 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 Por favor por favor Que no me vea Que no me vea Ay no Vienen todas por allá Vienen todas a la siga Porque esa me vio No no chicos Si bajo mi perdición Porque todas las nemesis Están abajo A no ser que vengan de por allá Ay no Ay no Me vieron todas Me vieron todas Si me veo una Me ven todas Vienen todas a la siga Chicos por favor no Van 54 nemesis No Esto es imposible Se me está laggeando mucho Se me está laggeando mucho Porque son demasiadas No sé que voy a hacer A ver a ver a ver A ver Si doy vueltas por aquí En teoría Me debería encontrar con una de frente Y me debería matar Así que me la estoy jugando mucho Si me escondo en el baño No sé que pasaría No 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 Viene una por acá atrás Ay no Ay no No Estamos ya en terreno final Porque creo que voy a morir Chicos Son 57 nemesis Está plagada la escuela De estudiantes nemesis Así que no Debería como dar vueltas Por los lugares Donde no vea nada Porque las nemesis Pueden saltar y atraparte Y agarrarte 50 Oh Miren todas las nemesis Que vienen por allá Vienen todas por allá Creo que vi bastantes Por acá arriba Pero podría tener suerte Y que bajaran Esa Mismas Corre Dego Corre Corre Ok 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 Chicos Vamos Creo que mi estrategia va bien por ahora 60 nemesis Y van 11 minutos Puedo aguantar hasta los 15 minutos Pero en los 15 minutos Recién voy a tener como unas 85 nemesis Tengo que aguantar hasta el minuto 20 Y eso va a estar muy pero muy complicado Uf 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 La acción va a llegar En algún momento determinado Donde tenga que atacar a las nemesis Y perder Porque no puedo matar nemesis Creo No estoy seguro Así que muchísimo cuidado Porque las nemesis ya me vieron ahora Entonces deberían estar subiendo No sé por dónde irán Ok Vienen todas subiendo por acá Así que creo que puedo escapar Puedo escapar Y bajar Por este lugar Pero me voy a encontrar con alguna nemesis Eso es obvio Eso es No Espérate Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Demos vueltas Sigamos dando vueltas por la escuela Es que si me agacho Si me agacho así Se supone que no me verían En teoría ya me vieron Así que Tampoco puedo hacer mucho chicos Así que Ay no 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 Perfecto Perfecto Aquí Espérate Agáchate Agáchate Que no me vean Ok Aquí me escondo Se supone que ahora Ahora se van Se van No No vienen para acá Vienen para acá Yo pensaba que se iban Que así no me veían Pero al parecer si me ven Podrían bajar Pero vienen a la siga Ya que me vieron Van 67 nemesis Puedo llegar a los 100 Puedo llegar a las 100 nemesis Vamos Dego Tú puedes Ok Y ahora a esquivar Ahora a esquivar Ahora esquívala Esquívala Wow Wow Baja 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 No 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 Que hago Que hago Ok Voy a bajar por allá Voy a bajar por acá Ay no Ay no Están todas acá arriba Están todas las nemesis Aquí arriba Porque me vieron Si bajo Me voy a encontrar con una Pero Puedo esquivarla Puedo esquivarla Puedo esquivarla Ok Ok 73 nemesis Y 13 minutos Puedo llegar a los 15 minutos Pero tengo que llegar mínimo A los 17 minutos Que van a ser 100 nemesis 100 nemesis Baja Dego Porque están todas las nemesis Ahí arriba No 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 Voy a tener que esquivar a esta Voy a tener que esquivar a esta Vámonos de frente De frente De frente De frente Y ahora esquívala Equívala Perfecto Muy bien Vamos 75 nemesis No No voy a poder esquivar a todas estas O creo que si Creo que si puedo Creo que si puedo Vamos Corre 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 Baja 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 Abajo creo que no hay nadie Vamos Esto se está poniendo muy hardcore Me estoy poniendo nervioso ahora Ok Puedo dar unas vueltas Ay no Ay No 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 Ok 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 Se me está laggeando esto chicos Si va laggeado no es mi culpa Es que hay muchas nemesis 77 nemesis Y estamos ya en terreno final Estamos en el terreno final Para llegar a las 100 nemesis Pero van a No puedo subir ahora Porque están todas arriba Y me van a atrapar Tengo que dar vueltas aquí Hasta llegar a las 100 nemesis chicos Hasta llegar a las 100 nemesis Y eso va a estar muy pero muy complicado Uff Uff 80 nemesis 15 minutos Vamos a llegar Me quedan solamente 2 minutos Para llegar a las 100 nemesis Esto va a ser muy complicado Pero yo creo que puedo Yo creo que se puede Yo creo que se puede Ok Hay nemesis por acá Hay nemesis por todas partes No sé cuánto más voy a aguantar chicos No creo que pueda aguantar 2 minutos aquí abajo Esto va a estar complicado No 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 voy a poder salir de aquí Me estoy arrinconando solo Me estoy arrinconando solo Y cada vez viene más rápido No Si salgo de la escuela No sé Si puedo dar vueltas por acá O Estoy Ahora sí que estoy más arrinconado Porque no No creo que pueda No No se puede salir No se puede salir de aquí Ok Ok Vienen todas por allá Ahora me toca subir Ahora me toca subir Me toca subir No 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 O sea Este 3 nemesis no creo que pueda llegar a las 100 chicos Ay no No puedo No voy a poder No voy a poder Sí 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 puedo Sí puedo Sí puedo Sí puedo Por acá Por acá Por acá Por acá A ver Sube ahora Si subo ahora Espérate 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 Si subo Es posible que pueda Chicos Lo logré Lo logré Pude esquivar a las que estaban abajo Que abajo se arrinconaron Creo que la mayoría de nemesis Si subo ahora no deberían haber tantas Por favor Creo que lo voy a lograr Creo que lo voy a lograr Creo que lo voy a lograr Sí chicos Sí chicos Sí puedo Sí puedo Lo logré Voy a llegar a 100 nemesis Y esto ha sido muy complicado Porque cuando te ven Te arrinconan En algún lugar Y luego solamente te toca Eh Subir de piso Porque miren Ahora no hay muchas nemesis Porque están todas abajo Estaban todas abajo Y yo estaba dando vueltas Esquivando Esquivando por todas partes Y lo conseguí 88 nemesis Puedo llegar a las 100 si me escondo Vamos 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 que no me vean Por favor Por favor Si me vio esa Si me vio esa Estoy muerto Porque si me veo una Todas empiezan a seguirme Y cada vez que se te acercan Van más rápido Por favor Bajo No me vio No me vio Perfecto Lo logré chicos Ahora están abajo Buscándome Y como me agaché No me encontró esa Y ahora tengo más probabilidades De llegar a las 100 nemesis Quedan solamente 10 10 nemesis A los 18 minutos Tendría 10 nemesis Solamente tengo que aguantar un minuto Y ahora no me han visto Así Incluso la de allá Bajo Están todos abajo Chicos Lo voy a conseguir Voy a conseguir mi meta Y voy a conseguir Llegar a 2 millones de suscriptores A fin de año Eso me propuse Así que 100 nemesis Lo voy a conseguir Chicos Todo es posible Todo es posible Eso demuestra Eso demuestra este video Lo hemos conseguido Van a 99 Debería llegar a 100 chicos Por favor Please 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 No queda nada No queda nada 18 minutos ya 100 nemesis 100 nemesis Lo hemos conseguido Hemos logrado mi objetivo Voy a intentar esquivarlas A todas las que estén abajo Vamos a ver Con todo el lag Y con todo Porque ya cumplí mi meta Pero vamos a ver Cuántas nemesis hay en la escuela O a ver Si es que está plagado Debería estar plagado El nemesis en el primer piso Así que voy a bajar Al primer piso No Miren Hay más nemesis por allá Me voy a quedar en este rincón Me voy a quedar en este rincón Me voy a agachar Ah 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 No 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 What 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 Me atrapó y me mató Tú has fallado En tu supervivencia O O O Muerte Pero logré 122 nemesis Y eso que me dejé morir Porque como vi Que no me seguían Dije bueno Ya hice mi meta Y dejé que me mataran Así que espero que les haya gustado Ha sido un mod épico Muy pero muy suculento Dejen su suculento like Por haber cumplido mi meta De llegar a 100 putas nemesis Soy el mejor cuchillo Soy el mejor Así que eso más que nada boomis Y nos vemos En el próximo Vídeo ¡Suscríbete al canal!